Muy buenos días, queridas niñas, queridos niños, reciban un cordial y afectuoso saludo de quienes hacemos la unidad educativa EMAUS de Fe y Alegría. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Esta es su casa. La raíz más profunda de fe y alegría está en mi capacidad de soñar despierto. Padre José María Velas. 50 años de la unidad educativa EMAUS de Fe y Alegría en Quito, Ecuador. Con 370 estudiantes en una pequeña villa de la ciudadela Federico Páez, se crea una de las primeras escuelas del movimiento de educación popular, con el nombre Escuela Fe y Alegría del Ununcoto. Es justo reconocer y enaltecer a aquellos personajes que han sido ejemplo de trabajo, abnegación y sacrificio en la educación a los más pobres. Soy la hermana María de las Nieves Grijalva, mercedaria misionera, y tuve la oportunidad de estar ahí en los inicios de Fe y Alegría que comenzó en la Casa de Vacaciones del ingeniero Pedro Pinto Guzmán, dentro del área de la Textil San Pedro. Al igual que ellas, con el apoyo de personas de buen corazón, las autoridades, entidades públicas, privadas y los padres de familia hicieron realidad el gran sueño de formar niñas y niños del sector. Para poder iniciar los periodos lectivos, se invitaba puerta a puerta a los nuevos estudiantes. La comunidad depositó su confianza en la nueva escuela para formar en valores y abrir las puertas del conocimiento de sus pequeños hijos. Uniendo esfuerzos, se logró construir algunas aulas mediante mingas, autogestión, y para el sábado 3 de junio de 1967, se traslada a la escuela, al sector de la Pío 12, con muchas carencias, pero con la gratitud de saber que tenían un lugar propio. Pero era pura montaña, era montaña total, que aquí no teníamos ni agua, ni luz, ni teléfono, ni camino para subir, hacíamos unos ojitos para poder subir con los niños, y el agua veníamos cargando de un túnel muy lejos, para los baños de los niños también, y igual para nosotros. Este largo trayecto recordaba aquel pasaje bíblico del camino a Emaús. A partir del funcionamiento de la escuela, el sector empieza a cambiar. Muchas personas llegan a vivir a sus alrededores, y cada una de ellas apuestan por una educación de calidad y calidez. Ladrillo a ladrillo, minga tras minga, y con mucho sacrificio, se logra avanzar con el gran sueño. Las innovaciones pedagógicas van a la par, y para el 13 de enero de 1968, se inician las clases de inglés. Muchas personas estuvieron frente a la institución, y contribuyeron con el crecimiento físico y académico, en la administración de la hermana Corazón Sánchez y Mercedes Rodríguez. Lo que más recuerdo, y con inmenso cariño, un inmenso afecto, es la forma como me recibió la Madre Corazón Sánchez, cuando yo entré acá a la institución. Yo era muy jovencita, prácticamente recién graduada. La Madre Corazón me acogió con mucho afecto, con mucho amor, y me dio toda su ternura, todo su amor, para seguir adelante. Eso es lo que yo plasmo en mis niños, día a día. Se obtuvieron mobiliario para desarrollar de mejor manera las actividades. Se mejoró la seguridad, realizando el muro, adecuación del patio frontal y la construcción del segundo piso. Luego de ocho años de administración de la hermana Matilde Benítez, se construyen las aulas de sextos grados. A la hermana Carmela Muñoz Vega, se le agradece el inicio de la construcción del cerramiento del muro conlindante con el Colegio 1. Los laboratorios de computación, laboratorio de química, las aulas de primero de básica, aulas de cuarto grado y el gradrío. El apoyo de los padres de familia, y el gran grupo humano que conforma la unidad educativa EMAUS de Fe y Alegría, han permitido que cada una de estas mejoras puedan ser canalizadas hacia una educación que favorece el desarrollo en el contexto de una educación popular, uniendo lazos con la comunidad, formando así una verdadera familia EMAUS. Cada directora se ha esmerado por hacer más grande la institución, y siempre con la ayuda de los padres de familia y los estudiantes. Después de 40 años de una ardua labor formativa, de reconocimiento, de apoyo comprometido y desinteresado, la comunidad de madres mercedarias decide ceder la administración de esta gran obra a la comunidad de hermanas pasionistas de San Pablo de la Cruz. En septiembre del 2003, asume la rectoría la hermana Irney Vargas Murcia, tiempo para el cual la institución contaba con 722 estudiantes en la escuela primaria por la mañana y 278 en el diversificado por la tarde. Los padres de familia se apoderaron también de la institución, y ellos pues se integraron a esa institución, formaron parte de la institución, y bueno, ellos siempre estaban dispuestos a ayudar materialmente, incluso económicamente, y su tiempo también no escatimaban ningún esfuerzo. Será por eso que nosotros siempre había pues este compromiso con los padres de familia para que, para sacar todos adelante a la institución. Y así fue como fuimos aumentando el número de aulas y el número de alumnos también. El año 2004 empieza una de las etapas sobresalientes en la historia de la institución a cargo de la hermana Gloria Nelsi Castaño. En su gestión se han realizado mejoras en la infraestructura, como son la visera y ampliación del graderío, la ampliación de la biblioteca, los laboratorios de inglés y video, las aulas de los octavos y novenos años, cierre definitivo del muro colindante con el Colegio UNE, y la implementación del proyecto de inclusión educativa. Estuve primero desde 2004 al 2008, y luego regresé en el 2012. Siempre he sentido que los padres de familia son un apoyo fundamental al movimiento, o sea, porque han sentido siempre ese compromiso de colaborar. Para el año 2014, al cumplir los 50 años de existencia, la institución cuenta con 1.700 estudiantes, tres paralelos desde primeros a novenos años de educación básica. Se ofrece el bachillerato técnico y el bachillerato en ciencias, laboratorios de física, química, inglés y computación, dos salas de audiovisuales para primaria y secundaria, una pequeña capilla, un salón múltiple, una biblioteca con implementos didácticos, libros y computadoras, aulas de inclusión educativa, adoquinado de espacios para la fácil movilización del alumnado, espacios verdes, áreas recreativas y canchas. Me permitió participar en juegos deportivos como el atletismo y ahí me destaqué. Lo que más me inorgullece es saber que a los muchachos de la escuela, cuando me ven me dicen, mira, este chico que ganó, o mira, ¿cómo haces para ganar? Eso es lo que me llena de orgullo y mi principal fuente de apoyo ha sido siempre mis padres. En todo momento me han apoyado, han estado ahí a mi lado. La primera vez que competí siempre mi padre estuvo ahí al lado, me decía, vamos, corre, tú puedes, vamos, ya viene atrás. Y eso fue lo que me ha motivado. En segundo tengo a mis profesores del área de cultura física que me han ayudado a entrenar, me han ayudado a tener un buen estado de salud. Y al resto de profesores que igualmente cuando ganaba o cualquier cosa me felicitaban. En el ámbito educativo pedagógico se han desarrollado planes y programas que fortalecen las destrezas, habilidades y competencias de los estudiantes mediante proyectos lógico-matemático y proyecto lector. ¡Feliz 50 años de la U! La acción del alumno estaba limitada a la palabra. Era repitente, conformando una personalidad pasiva y dependiente. Hoy, el rol del docente es contribuir en el estudiante al desarrollo crítico y autónomo para llevar una acción emprendedora de sus aprendizajes. En conclusión, la enseñanza es mejor cuando todos los docentes utilizamos muchas formas de aprender y medios que podamos utilizar. En el ámbito espiritual se forman a los futuros líderes desde los primeros años, mediante el MIFA, Movimiento Infantil, Fe y Alegría y el CEFA, Campamentos Ecuatorianos, Fe y Alegría incrementando sus capacidades de interrelacionarse con los demás. Yo antes era un poco tímida, pero ahora me he abierto más conociendo a alumnos de diferentes grados, hasta de colegio y me ha servido mucho. Implementación de clubes de música, danza, bastoneras, teatro, manualidades, dibujo y pintura, gastronomía y tenis. Todos ellos desarrollan las inteligencias múltiples y coadyuvan a la educación que la era moderna nos exige. De esta manera, continuamos los pasos de nuestro fundador, padre José María Velas, en busca de una educación integral. La verdad es que me gusta esta institución por el hecho de que cultivan nuestras raíces culturales, no nos rechazan por el hecho de que de donde nosotros venimos o de donde somos, entonces, o sea, más que todo yo me siento orgullosa de quien soy y de donde vengo. Y me siento muy agradecida porque me han acogido de manera muy amable, muy cordial, con los brazos siempre abiertos, impulsándome a siempre ser mejor. A pesar de que vengo de otro país, me han acogido como que fuera una hija más de aquí de Ecuador. Niñas, niños, jóvenes, padres de familia, autoridades y docentes, nos comprometemos a seguir creciendo con una verdadera vocación de educadores populares que buscan la transformación de las personas para lograr un mundo mejor. Queridos niños, esta es la unidad educativa EMAÚS de fe y alegría. EMAÚS por siempre. ¡Viva EMAÚS! ¡Viva EMAÚS! Que cambie todo pero no el amor Es la misión más grande que tenemos tú y yo En esta vida hay que aprender, entender y saber Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad Y cambie todo pero no el amor